¿Tú sabes lo que es la cláusula Petro? ¿La has leído? Vamos a hablar un poquito de eso. No, no, pero cuéntame tú. Les comento, y esto es la segunda parte, Oñapa, y es más, no sabemos si lo vamos a poner en un video posterior, y si lo ponemos en uno posterior, esto es a continuación de algo que hablamos de responsabilidad por un incendio que hubo en Caracas. Resulta que, vistas las venideras elecciones presidenciales en Colombia, hay el temor de que un candidato, Petro, quien ideológicamente se identifica más con, digamos, con la izquierda, socialismo, socialismo del siglo XXI, y no es que lo estamos diciendo nosotros, esa es la línea que tienen, pudiera generar unas, digamos, consecuencias no bien vistas por inversionistas. Eso ocurrió en Chile, eso ha ocurrido en Argentina, eso ha ocurrido en muchísimos lugares. Entonces, inversionistas nacionales o extranjeros de Colombia ponen en unos contratos, porque la dinámica comercial es muy rápida, y dicen, bueno, señores, si llegase a ganar este señor Petro las elecciones de Colombia, yo no cumplo tales o cuales obligaciones, o me reservo estas, o no invierto, o me echo para atrás en él. Eso ha generado unas discusiones interesantes doctrinales en el sentido, no, eso no lo puedes poner allí, si lo puedes poner, existen las obligaciones condicionales, y hay responsabilidades contractuales. ¿Qué piensas tú de la inclusión? Es más, también así que veníamos hablando en el espacio anterior, de responsabilidades contractuales de seguro, yo te puedo poner, es más, hay una exclusión que dice, caso de motín, guerra civil, etcétera, yo puedo decir en caso de que una ideología no es compatible con el libre mercado, porque si mi negocio es hacer X actividad, yo pudiera decirla. Es más, hay bastante seguridad de que si una persona afín con esta ideología gane, de que, no digamos que atenta contra la propiedad, y que atente contra la libertad de contratación, pero bastante son las incidencias en ese aspecto. Mira, yo no voy a entrar a, sabes, hablar de si una tendencia política es buena o mala, la mejor o peor, ¿ok? Sin embargo, fíjate, en mi experiencia, acá en Venezuela, he tenido en mis manos pólizas de seguro, de empresas que, por ejemplo, estamos hablando de empresas muy grandes, empresas incluso extranjeras, internacionales, que algunas casas matrices de empresas de Venezuela les otorgan pólizas, donde salvaguardaban, por ejemplo, la variación del tipo de cambio, ¿sí?, en Venezuela, para el otorgamiento de un crédito bancario. Entonces, si el tipo de cambio sube en tanto, ¿ok? Pasan estas consecuencias. Pasan estas y estas consecuencias, y yo no voy, o no voy en la garantía, o no puedo resolver, o no puedo... Exactamente. Entonces, tienes una serie de tratamientos. Entonces, fíjate, si eso ocurre con un tipo de cambio, con el tipo de cambio, ¿ok? Es más, tú pudieras decir, incluso, de llegar a ver un control de cambio que fije cuál es el valor de intercambio, buscamos esta manera de cambiarlo. Y si no, me salgo. Es decir, sí se puede. Y tú puedes tener, incluso, incluso puedes tener, por ejemplo, cláusulas que son muy comunes, muy, muy comunes en todos los contratos de reaseguro, ¿ok? ¿Dónde se dice? Miren, miren, en caso de nacionalizaciones, o en caso de expropiaciones, o en caso de que el Estado compre una participación del X por ciento de la empresa, el reasegurador te deja acompañar. Es una cláusula de comunidad de suerte. Entonces, yo ya me salgo del reaseguro, y ya tú te quedas solo con tu retención, y tú tienes que... Tu compañía de seguros, a quien yo estoy reasegurando, te quedas con tu problema. Pero yo me salgo de aquí. Entonces, fíjate, me parece que adicionalmente eso no viola el orden público, ¿ok? En absoluto. Que es una de las cosas que... Que la ilegalidad, por supuesto, y la violación de las normas de orden público son las únicas cosas que tú no puedes captar en un contrato. Pero entre privado, el contrato es ley entre las partes. De tal forma de que yo no le veo ningún tipo, ¿ok? De inconveniente, digamos, jurídico, al menos, a priori. A priori. Te estoy hablando a priori, no he estudiado el caso, pero no veo ningún problema en que exista esa cláusula. Es que si nos vamos en las instituciones en abstracto de la relación contractual, y digamos la responsabilidad, o eximente responsabilidad, que es el hecho del tercero, una causa extraña no imputable. Tú tienes el rebus, sí que está antiguo, que las cosas tienen que mantenerse... Correcto. Como nosotros prevemos que van a estar, para mantener el equilibrio económico del contrato, y si se rompe el equilibrio económico del contrato, entraríamos en la imprevisión. Pero es que vamos más allá de la imprevisión y el equilibrio. Estaríamos yendo a una condición también, porque es un hecho futuro e incierto que se dé, pero incluso si se da, tú puedes tener las distintas opciones. Mira, si se da, pasa esto. Si se da y ocurren estas consecuencias, también esto. Yo no veo, a lo mejor, por supuesto, pasa como lo que veníamos hablando del segmento anterior. La realidad colombiana no la podemos percibir, a pesar de que tenemos, digamos, una cercanía a ciertos temores. No sabemos los contratos que se están celebrando. Yo he leído la noticia, pero de manera muy general. Entonces, no sé, digamos. Pero en teoría general de responsabilidad contractual, perfectamente cabe. Perfectamente cabe. Adicionalmente, te digo algo más. En los contratos, nosotros no solemos hacerlo, ¿ok? Porque nosotros tenemos una muy, muy mala técnica de reacción de contratos, ¿ok? Nosotros no utilizamos lo que son las condiciones precedentes. ¿Ok? Una condición precedente, un contrato, no es más que el establecimiento de una primera parte, ¿ok? No estamos hablando del texto, digamos, contractual cláusula uno, ¿no? Sino antes incluso de que el contrato, tú lo comiences a redactar en donde tú dices, ¿por qué estamos contratando? ¿Y qué nos lleva a contratar? ¿Cuáles son las razones? ¿Y cuáles son los motivos? ¿Y cuál es el ambiente en el cual yo quiero contratar y quiero seguir en contratación? Porque uno de los principios también, cómo debe interpretarse el contrato, es a favor del contrato. Pero a favor del contrato, a veces no es continuar unidos, sino también el contrato era continuar unidos si se dan estas condiciones. Sí, es que a veces eso se aplica mucho en la parte contractual. Bueno, pero es que a favor del contrato, en la continuidad, no. El contrato, a veces, parte del contrato es que no se siga ejecutando si cambian las condiciones. Es que si no puedo cumplir con la finalidad del contrato, tal y como lo concebí, pues mire, señores, pues he puesto así. Se hace muy oneroso, por otra parte, al nivel, incluso, claro, estamos partiendo responsabilidad contractual, pero llega a niveles incluso de enriquecimiento sin causa, porque estás haciéndolo a costa mía. O sea, el equilibrio se rompe de tal manera que estaríamos prácticamente ante los supuestos derechos de enriquecimiento sin causa. Exactamente. Pedro, siempre date cuenta cómo surgen los temas. Y seguirán surgiendo. Y seguirán surgiendo. Esas cosas, de verdad, son infinitas. Dale, estamos en contacto. Muchas gracias, Roberto. Dale, chao.